que además son muy todo el día hola chicas bienvenidos a este nuevo video el día de hoy les traigo mis productos favoritos del mes de agosto así que si quieren conocer esos productos que son prácticos y fáciles de usar en las mañanas que no tenemos tanto tiempo sigan mirando este video lo primero que quiero mencionar es una combinación de sombras que está utilizando sin parar no solamente porque son fáciles y rápidas de aplicar sino porque duran en el párpado todo el día y son estas sombras en crema de Mary Kay el primero es en el color Apricot Twist y es lo que tengo en el párpado móvil el día de hoy y también el color Glacier Grey que es este color como gris platinado y es el que estoy utilizando en la cuenca del ojo me encantan estas sombras creo que son súper versátiles se puede aplicar un poquito de producto y te da un look súper súper natural o simplemente puedes ir construyendo el color y oscureciéndolo hasta la medida que quieras no se seca, las tengo hace bastante tiempo y si no las han probado se las recomiendo hay un polvo que redescubrí en este mes de agosto y estoy súper encantada con él y es este polvo de e.l.f. es en el color Caramel y es súper cremoso quiero que vean que no se cae el polvo es una consistencia súper cremosa da un montón de color y me encanta usarlo para esos días que no tengo tiempo de aplicarme una BB Cream o mi base de maquillaje simplemente un poco de corrector de ojeras y este polvo y me da increíble cobertura así que la próxima vez que vayan a Target les recomiendo pasar por la sección de e.l.f. y comprar este polvo ya que es súper versátil y económico y hablando de corrector de ojeras este es mi corrector de ojeras favorito para la época de invierno creo que no solamente tiene una excelente cobertura sino que además te da una humectación extra para el área de abajo de los ojos en lo particular para mí es una zona muy especial ya que la cuido mucho porque siento que es la zona que más se me reseca y donde es más fácil adquirir líneas de presión o pequeñas arruguitas así que para la época de invierno me encanta este corrector de Tarte que es el Maracucha Creaseless Concealer como les decía excelente cobertura la tengo el día de hoy es especial para las personas que tenemos ojeras oscuras creo que este es un producto espectacular no se asientan las líneas de presión y como les decía le da mucha humectación y el rubor estrella del mes de agosto ha sido este rubor de Wet n Wild súper económico y creo que es uno de esos productos que no he visto nombrar tanto en YouTube pero que son en mi opinión muy buenos y es el Spotlight Peach y es un polvo iluminador facial viene en varios colores dependiendo de tu tono de piel trae un bronceador, un iluminador y dos rubores honestamente no los utilizo por sí solo sino que me gusta mezclar los colores con una brocha y simplemente aplicarlo creo que se ve súper natural y no solamente me da ese rubor sino que además me ayuda a iluminar un poco el rostro con ese highlighter que tiene así que lo he estado utilizando sin parar súper fácil de difuminar si estás apurada inclusive te lo tenés que aplicar en el auto es uno de esos rubores que realmente no tenés que tener mucho cuidado para aplicarlo y como les decía es de Wet n Wild súper económico y para esos días que estoy súper súper apurada es o bálsamo labial o brillo labial y estos son los que he estado utilizando en este mes y para los días que quiero utilizar bálsamo de labios simplemente he estado utilizando este de Wet n Wild que se llama Juicy Le Bomb es uno de los mejores bálsamos labiales que he probado del supermercado o de la farmacia creo que no solamente es humectante sino que además tiene un color muy sutil pero que a la misma vez se queda en tus labios por varias horas y además de eso tiene protector solar este ha sido el único bálsamo labial que he estado utilizando desde que lo compré como les digo de Wet n Wild súper económico y la consistencia de este producto me gusta mucho más que la de los Baby Lips para los días que lo que quiero es que mis labios brillen he estado utilizando este Jordana Lip Shine Natural Glaze en Watermelon Punch creo que es uno de esos brillos de labios que son súper fáciles de aplicar ya que tienen este aplicador tipo cepillo el producto sale por el medio es fácil lo puedes hacer cuando estás simplemente en la calle sin necesidad de tener espejo ni nada no solamente te da brillo sino que además te da un excelente color suave, natural y se siente súper rico en los labios así que si no han probado estos Lip Shines de Jordana súper súper económicos y excelente gama de color para terminar no es un producto de maquillaje pero sí para removerlo y son mis toallitas de maquillantes caseras y si no han visto ese video les voy a dejar aquí arriba el link o en la cajita de información también para que puedan ver cómo hacerla son súper económicas y honestamente desde que las compré no he vuelto a comprar ninguna toallita del supermercado siento que no solamente remueven muy bien el maquillaje sino que además acondicionan mi piel con esos aceites orgánicos y naturales con las cuales las hicimos así que si no han probado estas toallitas les recomiendo que las prueben que las hagan en casa y no se van a arrepentir bueno chicas eso es todo por el día de hoy estos fueron mis productos favoritos del mes de agosto antes de dejarlas ir quiero decirles que sé que he estado un poquito ausente en estos días pero tengo nuevos proyectos nuevas cosas que me encantaría compartir con ustedes pero no todavía pronto lo voy a estar compartiendo también estoy trabajando en unos videos que me están tomando un poquitito más de tiempo hacerlos ya que no es simplemente sentarme en frente a la cámara sino que les quiero mostrar cómo se ven los productos en los labios cómo se ven en la cara cómo se aplican qué es bueno qué no es bueno qué recomiendo qué no recomiendo entonces me está tomando un poquito más de tiempo terminar esos videos así que tenganme paciencia la semana que viene voy a bajar el primero de la serie que voy a comenzar y creo que les voy a hacer de ayuda para esas personas que de pronto no pueden gastar muchísimo dinero en maquillaje pero sin embargo quieren encontrar productos de buena calidad así que me voy a dejar de hablar chicas las quiero si no están suscritas recuerden suscribirse para estar al día con los videos y si les gustó este video denle dedito para arriba y como siempre nos vemos la semana que viene las quiero nos vemos chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.